¿Qué tal? Yo soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. Situado a 55 millas de la costa de Yorkshire, en Reino Unido, el parque eólico Hornsea 2 cuenta con la subestación marina de CA más grande del mundo y también tiene una estación de compensación reactiva RCS. Se trata de un hito importante no sólo en el Reino Unido, sino a nivel mundial para la energía eólica marina y las energías renovables en general. Este parque eólico ya se encuentra en pleno funcionamiento y listo para ayudar a alimentar alrededor de 1.3 millones de hogares del Reino Unido. Con 165 turbinas elevadas, unos 200 metros sobre el nivel del mar y cada una de las tres palas que se tiene se extiende 81 metros de ancho, estas turbinas cubren un área de 462 kilómetros cuadrados, más de la mitad del tamaño de la ciudad de Nueva York y es oficialmente el parque eólico marino más grande del planeta. La energía de Hornsea 2 se transferirá desde las turbinas eólicas a través de 373 kilómetros de cables de matriz, la subestación en alta mar y a las estación reguladora, llegando a la red nacional a través de 390 kilómetros de cables costeros y 40 kilómetros de cables de tierra que terminan en la subestación terrestre en Killingholm, en la orilla sur del estuario de Humber. El parque eólico Hornsea 2 generó su primera energía en diciembre de 2021 y han anunciado que funciona a pleno rendimiento. Junto con su hermano Hornsea 1, serán capaces de proporcionar energía suficiente a más de 2 millones de hogares. Y hablando de energía eólica, Vortex Bladeless es una turbina eólica sin palas en forma de columna que fue desarrollada por una startup española llamada Vortex Bladeless. Vibra utilizando la energía contenida en sus vórtices que se genera cuando el viento pasa por lo alto de la estructura, transformando la energía mecánica en electricidad. Genera energía a una velocidad del viento de 3 metros por segundo, típica en áreas urbanas. Cuando la velocidad del viento es de 6 metros por segundo, o lo suficiente como para levantar polvo y balancear ramas pequeñas, puede generar suficiente energía. Como opera con velocidades de viento bajas a medias, es energéticamente eficiente y genera la misma cantidad de energía a un costo de un 45% menor que el de una turbina eólica convencional de tres palas. Debido a su forma simple y peso ligero de 15 kilogramos, los costos de sus materiales son bajos. El aerogenerador está equipado adicionalmente con un dispositivo de seguridad para dejar de funcionar automáticamente cuando la velocidad del viento supera los 30 a 35 metros por segundo, la velocidad máxima que puede manejar el generador. Vortex Bladeless está diseñado para resolver muchos de los problemas de las turbinas eólicas tradicionales, como los costos operativos, el ruido y los impactos en las aves. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y los espero a la siguiente.